... Democracia y caridad, horizontes éticos para la donación y la responsabilidad. El libro del profesor de filosofía moral y política y director de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo de Valencia, Agustín Domingo Moratalla, se presentó en el Ateneo de Santander el lunes 29 de junio. El autor ha afirmado que este libro editado por Sal Terres se basa en dos palabras, democracia y caridad. Dos términos llenos de significado y de simbolismo que en el momento actual cuesta analizar de manera conjunta. Su finalidad, pensar la democracia hoy. El libro tiene como finalidad pensar la democracia hoy. Y fíjense que el momento actual de la democracia en el que nos encontramos es un momento complicado. Ha habido elecciones, se ha jugado la primera parte de un partido, habrá elecciones dentro de unos meses, se jugará la segunda parte del partido. Y por lo tanto lo que suceda en el 2016, 17 y 18 va a depender de lo que durante este año hagamos, pensemos, reflexionemos. Y por lo tanto es clave el que veamos cómo pensar en profundidad la vida de las democracias actuales. El libro lleva por título Democracia y caridad y el título es provocador. No me digan ustedes que no es provocador un libro que lleva por título Democracia y caridad, cuando podríamos decir es que la democracia actual es una democracia despiadada. Quienes se dedican a la vida política saben que de caridad nada de nada. Y que ni piedad, ni caridad, ni solidaridad, ni casi justicia en la vida política. Yo lo que intento es promover un modelo de democracia, un tipo de democracia, donde uno de los recursos básicos, uno de los elementos básicos de la regeneración de la vida democrática sea la reanimación ética, el valor de la ética. Y dentro del valor de la ética, una de las tradiciones que alimentan la vida moral, que es la tradición de la vida de la Iglesia, de la moral de la Iglesia. Y dentro de la moral y la vida de la Iglesia en su dimensión más amplia, hay una virtud clave y es la virtud de la caridad. Lo que nos salva de las crisis es la solidaridad familiar, los vínculos familiares, la entrega familiar, la condición samaritana de la vida moral que encontramos en la familia, que encontramos en los amigos y que no siempre es noticia en los telediarios ni en las primeras páginas de los periódicos. El autor, don Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander, César Nombela Acano, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Alfredo Alonso García, consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Un fortalecimiento de la vida democrática que no margine el horizonte de la caridad, es decir, que no la reduzca a filantropía o beneficiencia sin ninguna relevancia social, política o histórica. Y reclaman, al mismo tiempo, una caridad que no se reduzca a puro sentimiento, a emocionalismo o a beneficencia propia del siglo XIX. La propuesta de nuestro autor es renovar la vida democrática desde la perspectiva de la responsabilidad. Agustín Domingo Morataya es catedrático acreditado de filosofía moral y política de la Universidad de Valencia. Dirige la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Valencia y ha sido profesor de bachillerato y encargado de la Cátedra de la Universidad Pontificia de Salamanca. Asimismo, fue miembro de la Cátedra Hoover de Ética Social y Económica de la Universidad Católica de Lobaina y en el Centro para la Cultura y los Valores de la Universidad Católica de América. Asimismo Gracias por ver el video.